Algo más de 5 millones de euros regirán las arcas municipales del Ayuntamiento de Calanda en 2017. En la noche del martes 27 de diciembre se aprobó este presupuesto para el próximo ejercicio con los votos del PSOE-IPAR y la abstención del PP. Las cuentas se componen de algo más de un millón para el Instituto Municipal de Servicios Sociales y de 3,8 millones del presupuesto municipal propio del Ayuntamiento. El equipo de Gobierno reiteró la necesidad de cumplir y de aprobar las cuentas antes de final de año. Entre otras cosas es una forma de facilitar el acceso a subvenciones a asociaciones, entidades y colectivos. Lo que para la oposición fue premura, para el PSOE fue lo lógico, una cuestión de trabajo de todo el año. Lo que se va haciendo a lo largo de todo el ejercicio es valorando y mirando cada una de las partidas trimestralmente o un par de veces al año para saber cómo van todas las partidas para, llegado el momento de hacer el presupuesto, ver si hay que rehacer alguna, subir, bajar con criterio, no simplemente cogiendo las cifras del año anterior, del presupuesto anterior y hacer alguna rectificación sin ninguna base, sino que es el producto de un trabajo de todo el año. Es algo que además creo que deberían hacer todos los grupos, yo no sé si lo hacen o no. Los populares se abstuvieron por considerar que el presupuesto presentado por el Instituto de Servicios Sociales que rige la residencia presentaba numerosas partidas abiertas. El PP presentó cuatro propuestas de las que el equipo de gobierno se comprometió con dos. Aceptó estudiar la construcción de vestuarios en el campo de fútbol y también la memoria para aclimatar el pabellón multiusos. Se rechazó el incremento de subvención a los toros y que se incentive a la natalidad con 400 euros. En este punto se invitó a los populares a presentar un proyecto estudiado y detallado. En ese caso se podría valorar. Sí, desde luego el compromiso nuestro ha sido desde el primer momento trabajar en eso, trabajar en el tema de la despoblación. Ya sabemos, como digo, que es una ayuda muy humilde, muy local y que seguramente no pertenezca a este ayuntamiento sino a otras instituciones de ámbito más estatal el ayudar a esos nacimientos, pero también tenemos conocimiento que ya existe en otros pueblos de la provincia y que por lo tanto Calanda no puede ser menos en este tipo de ayudas a los nuevos padres. Se aceptaron otras dos del par, una para mejorar la señalización de las calles indicando puntos de interés y servicios y otra para hacer accesible la segunda planta de la Casa de Cultura. Esto tenía que venir acompañado con una mejora de la viabilidad del pueblo, de la señalización, de la circulación de las calles, que en algunos puntos sí que puede tener alguna dificultad y me consta que creo que se va a estudiar el tema para intentar buscar unas soluciones a esos problemas. Pero vamos, nosotros en ese sentido contentos porque son dos indicaciones nuestras. Entre los muchos asuntos incluidos en las cuentas figuran algunos como la construcción de un parking en el parque de la máquina y la colocación de un nuevo monumento al tambor.